¡Suscríbete! ¿Qué hago? ¿Hablo un poco más? ¿Quieren? O vamos a la música de una Vamos a la música de otra Fue por cañas que encontré En un rancho entre las sierras La moza tierna Que canto yo Era fiesta familiar Cumpleaños de la moza Mejor que rosa Era esa flor Ondulaba el acordeón Una machilla liviana Y daban ganas De al baile entrar Yo le dije me permite Ella dijo como guste De usted El cumple pude atinar Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Es que el que esté extrañando los bailes Que levante la mano Y haga un poquito de palma Vamos arriba Palma, vamos arriba Se van animando de a poco Más la vida me llevó Por campos desconocidos Llevo el olvido Todo llevó Acá pensé voy a ti Y dormí por la frontera La brasilera Y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuántas veces embosada Una lágrima asomada Yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un par y aquel destino Se empeñó en deshacer Si fui flojo Si fui ciego Solo quiero que comprenda El valor que representa El coraje de querer Y era Para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Pues tabaco en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Un grato rato ameno Esa es la idea Muchísimas gracias a todos Por su tiempo Un abrazo Muy grande Y si Dios quiere Vamos a tener la posibilidad En breve Porque nos vamos a vacunar todos Los abrazos Van a ser presenciales Si Dios quiere Vamos arriba Cinco minutos Y nada más Cinco minutos Y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor Es todo solo Para la palma Palma Volvemos con la palma ¡Volviva! Trae esa energía para acá Desarma Desarma esas valijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame Todo lo que quieren es hacernos mal Cantamos todos juntos ¡Vamos! Dame cinco minutos Y nada más Cinco minutos Y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor Es todo solo para ti Cinco minutos Y así sabrás Que sos en el mundo Mi amor Mi paz Desarma esas valijas No te vayas No te vayas No te pido Por última vez Te pido Palma Por alguna hora Cinco minutos Y nada más Cinco minutos Y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor Es todo solo Para ti Cinco minutos Y así sabrás Que sos en el mundo Mi amor Mi paz Desarma esas valijas No te vayas No Te pido De rodillas Muchísimas gracias A todos Por su tiempo Por sus cinco minutos Importantes para mí Para recibir Esa buena vibra Gracias querido Ciro A todo el personal A todos Nos vemos si Dios quiere No me des Tu adiós ¡Gracias! ¡Gracias!